Se precisó el tema de los militares. Sí se puede legislar internamente sobre responsabilidad de mando y no es aplicable el artículo 28 del Estatuto de Roma que se aplica cuando actúa la Corte Penal Internacional. Y se le dio todas las garantías a la fuerza pública y ustedes lo pueden preguntar. Ese punto es central. Se precisó acordado y se va a aprobar en plenaria el tema de los terceros, de las pruebas con que se puede juzgar a los terceros, iniciativa del senador Germán Barón, que se las acogimos. Se precisó y se puntualizó el tema de los falsos testigos. Ese tema queda superado. Se permitió y se avaló la participación de la Procuraduría General de la Nación. Así que hay ahí ya cuatro puntos de doce que se acogieron del esquema central de la ponencia. Y seguiremos trabajando para el texto de ponencia en plenaria del Senado para que dudas que todavía quedaron en materia esa de falsos testigos, en materia de agentes del Estado, de la aplicación de la figura de la jurisdicción de paz para todos aquellos agentes del Estado, todavía nos falta precisar para la ponencia de la penaria. Pero se adelantó en esos puntos específicos. Falsos testimonios, la fuerza pública se fue tranquila.